Nuestro gobernador regional del Callao, Dr. Ciro Castillo Rojo, participó de la ceremonia cívico-patriótica en conmemoración del 158 aniversario del combate naval del Callao del 2 de mayo de 1866. De esta manera, rendimos homenaje a los héroes que defendieron nuestro Callao y proclamaron la victoria histórica peruana, que también contó con la valiente participación de estudiantes, profesionales, mujeres, niños y vecinos chalacos, llamados a la acción patriótica. Sigamos escribiendo la historia a la chalaca, bien hecha y con alegría.